Continuamos en Abriendo la Mañana y como cada viernes llegamos a un segmento así que nos gusta todo y sobre todo que nos relaja porque enfocamos situaciones de la vida del individuo, de pareja actuales que se están viviendo de una forma profesional pero relajada. Hoy viernes estamos conversando con la doctora Arelis García López, ella es psicóloga, especialista en familia y en terapia sexual. Hoy vamos a estar hablando sobre la violencia de género de lo que se está viviendo a propósito de los últimos acontecimientos que han pasado en el país. Bienvenida doctora. Gracias. Licenciada. No, yo iba a decirlo, no vaya a ser cosa que me demande después. No, licenciada. Porque en este país después comienzan y salgo yo en cachicha diciendo que digo, donde dije, dije, dije Diego, no es así. Arelis, ¿qué tema vamos a abordar hoy? Mira, realmente cuando se comenzaron a buscar los temas para tratar hoy, yo quise particularmente abordar el tema desde la óptica de la violencia emocional o la violencia oculta que se da en las parejas para referirme al tema de la abogada asesinada. Porque todo el mundo habla del resultado de. No lo que ha sucedido antes. Pero todo eso tuvo un proceso y eso es lo que hay que plasmar aquí en esta entrevista para que las mujeres, los homosexuales y muchos hombres aprendan de este tema. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a otro tipo de agresión aparte de la física? Sí, lo que pasa es que la física es la que tiene una evidencia que las personas tienden a buscar auxilio cuando le dan un golpe en un ojo, cuando le dan un golpe en un brazo. Esa se puede ver. Esa se puede ver. Entonces, por lo regular, ahí ya la persona está obligada porque no puede justificar a cada momento que choque con el gabinete de la cocina. Pero la violencia, la que verdaderamente daña al ser humano y lo hace vulnerable ante las demás manifestaciones de violencia, es la psicológica, es la emocional. Entonces, en esa es que hay que enfatizar para que las personas la puedan diferenciar. Entonces, la abogada Anibel González, ella duró mucho tiempo siendo agredida psicológicamente antes de pasar este paso. ¿Y por qué ella no dio una voz de alarma? Porque se pasa en otros casos, que a veces las féminas no dan la voz de alarma cuando es agresión psicológica. Porque depende la persona. Esa señora era una abogada, una persona que estaba escollando, subiendo, trascendiendo. Y para las profesionales, para nosotras, porque ahí me voy a incluir, es muy difícil. Ayer yo vi una entrevista de la abogada que estuvo aquí, hablando desde la óptica como abogada. Yo como terapeuta familiar, en un momento de mi vida, yo llevo ya casi 30 años en ejercicio, y en un momento de mi vida yo también sufrí esa violencia psicológica y emocional, claro, que me llevó a los tribunales. La violencia psicológica no tendría siendo el desenlace de todo un proceso. Pero la pregunta es, ¿por qué en la psicológica no dan el paso de separarse o de denunciarlo? Porque en la psicológica se acompaña de las emociones, y como eso es un ciclo, muchos hombres te agreden psicológicamente y después te pasan la mano, como los ratones que después te soplan. Entonces tú dices, sí, es que él me quiere, él me cela porque me quiere, él me habló así porque estaba nervioso, él me habló así porque estaba estresado. Me habla del círculo de la violencia. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los, no podría decirse pasos, pero cuáles son las etapas que intervienen dentro de ese círculo? ¿Y en qué momento una persona debe empezar a identificar, como señala Elio, que, perdón, me estoy volviendo parte de este círculo y antes de que ese círculo cierre completamente, yo debo salir? Lo que pasa es que el círculo abre o cierra, dependiendo de la persona que padezca esa situación. El círculo empieza por una agresión justamente verbal, una agresión donde quieren subestimarte, maltratarte, aniquilarte, pero verbalmente, no necesariamente empieza con golpes. Después la persona, el agresor que te hizo el daño, él pasa por una etapa de negar que te lo hizo intencionalmente y luego tú comienzas a justificarlo y él se arrepiente y te perdona y te dice que no lo va a volver a hacer, que era que estaba nervioso, que tú me ponías así porque tú eres muy provocadora y te hace conseguir una culpa que no tenía la acción por la cual él provocó eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya él te dijo que tú tenías la culpa y tú dices, sí, es verdad que yo soy muy coqueta, sí, es verdad que yo no tengo que hablarle cuando él venga del trabajo de esa manera, entonces ya tú vas asumiendo la parte de la culpa. Él dice que se arrepiente y entonces después te pide una oportunidad y tú dices, es que él es el papá de mis hijos, es que es el hombre con el que yo tengo ya cinco años de amores, es que es el hombre con el que yo pretendo tener una familia porque él me da una estabilidad, que los otros, hay muchos tigres, hay muchos hombres malos, él es bueno y es un malo conocido, yo no quiero un bueno por conocer. Uno mismo en la violencia, uno como mujer se convence de que ese es el hombre que le conviene y por consiguiente ese círculo cuando cierra, tú lo perdonas, se reconcilian y ahí hay una etapa como de una luna de miel. La gente que está involucrada en círculos de violencia tiene muchas lunas de miel y cree que es que... Que se ha mejorado, que va a mejorar, que superó eso. Y consigue muchísimas cosas materiales, hay círculos de violencia, ciclos que cierran con cosas materiales, le compran un carro, le compran una casa, se la llevan para un fin de semana en un resort, pero ya sabe que esa violencia va a ir aumentando, ya lo que fue verbal va a ser la próxima vez que te van a dar una trompa y tú vas a tener que asumirla porque él te quiere, porque él es bueno, el papá de tus hijos. Entonces, la idea es que uno a tiempo, verbalmente, pueda detectar cuando un hombre está pasando los límites y ya te está vulnerando tu autoestima, tu personalidad. Pero tú dame un dato muy interesante porque uno no ve esa parte, pero la fémina ya, para que detener ese círculo, ¿cómo lo hace? O sea, ¿qué paso debe dar para detener ya que pase de lo psicológico a lo físico? Mira, yo siempre he dicho que es muy importante en el Salón de Belleza decir la verdad y no mentiras. ¿Cómo así? Si la mujer le contara la verdad a sus amigas en el Salón de Belleza y hablaran de ese ciclo, aparecerá una amiga que le dirá, tú tienes que buscar ayuda. En esta época, en este siglo XXI, no es lo mismo que contarlo en el siglo XX. Exacto. Entonces, además, todo el mundo tiene un móvil en la mano y todo el mundo ve y lee e investiga cosas que pasan y ya la información está muy abierta. Entonces, si uno se queda callado, a veces es porque no quiere perder esa posición que te da el tú vulnerabilizarte con los demás. O sea, que la gente sepa que tú fuiste una persona débil. Todo el mundo quiere ser fuerte. Esta es la época de todo el mundo quiere ser fuerte, todo el mundo quiere ser feliz, pero sí, a uno le pasan situaciones y hay que buscar ayuda. Arely, se habla de que, bueno, lo que pasa es que hay más violencia porque nosotros generamos violencia, porque criamos de una forma violenta, el tema del machismo y demás. ¿Ese hombre agresor se convierte en agresor producto de la relación o ya viene con parámetros, indicios de crianza? ¿Y por qué entonces? Si es un hombre, porque como se manifiesta mayormente en hombres, el que externa ya a los límites la violencia, ¿por qué no las mujeres, si vienen formados en la misma sociedad? ¿Por qué el hombre sí manifiesta más violencia y la mujer no? Porque en la misma crianza y en la misma sociedad, en el círculo familiar, a las mujeres la educan de una manera, en su misión, en que las mujeres no hacen esto, no hacen lo otro, y el hombre es el macho, el que está en la casa, mi gallo está en la calle. Porque desde pequeños hay una diferenciación conductual en el proceso de ir creciendo dentro de un hogar. Los hombres son los machos, los que pueden estar hacia afuera. Y las muchachas son las sumisas, las que tienen que estar ahí, la que si ahora puede llevar un novio a la casa, el hijo puede llevar tres novias y no pasa nada. Entonces, hay alguien que está investigando en los Estados Unidos, ver si es una genética, si es asunto de sus testosteronas, que los hombres tengan esa tendencia a la violencia y a la agresividad, pero todavía no se pueden sacar conclusiones. Es por eso que se habla de la agresividad aprendida, la conductual, la social, la que el entorno incide. Porque hay mujeres violentas, pero no es lo mismo un hombre cuando ejerce violencia por la misma fuerza física, su misma contextura, y es más predominante la agresión ante una mujer. Pero también hay mujeres violentas. No lo podemos perder. Hay mujeres violentas físicamente y verbalmente, y hay mujeres que ellas mismas provocan situaciones de violencia. No estoy hablando del caso de esa señora porque no la conocí ni nada. Pero es una manera de su propio problema que ellas llevan y encierran en su personalidad crear violencia para ser víctimas, porque a las personas les gusta hacerse sentir como víctima. Y ahí está el gran problema también. Bien, y mensajes para finalizar, algunos tips, qué hacer. Tú hablabas de que hay que... Y tu teléfono, si hay una joven con esos problemas, que te llamen, ¿cómo te pueden contactar? Exacto. Mira, el mensaje que yo quiero dejarle a todas las mujeres es que la violencia no tiene clase social, no tiene profesiones. Nosotros, las mujeres profesionales, somos también vulnerables ante la violencia psicológica y la física. Ese maltrato viene para todo el mundo. Los homosexuales también son vulnerables porque ellos también tienen parejas. Y todo el mundo habla cuando hay una violencia heterosexual, pero los homosexuales últimamente están siendo muy agredidos socialmente y con sus parejas, y nadie dice nada. Ojalá que cuando este tema ya hagamos el luto y pasemos por ese duelo, podamos después, posteriormente, hablar de ese tipo de género que existe, que son esas personas con esas preferencias, que tienen esas debilidades y que nadie habla por ellos. Así que las mujeres que quieran tener una orientación más profunda al respecto, pueden contar conmigo. Yo estoy en el 849-918-8107 y estoy para servirles. Repítelo, 849-918-8107, para las mujeres, hombres, heterosexuales, bisexuales, transexuales, para todo el mundo, porque yo soy una orientadora, una terapeuta para las personas, no para el género. Muy bien, muchísimas gracias a la licenciada Arelis García, psicóloga, especialista en familia y terapeuta sexual, que ya es parte de nosotros de Abriendo la Mañana. Un viernes cargado de informaciones aquí en Abriendo la Mañana, entrevistas interesantes, consejos, nadie. Hemos tenido un programa muy cargado en el día de hoy, con muchas informaciones. Así es, bastante informaciones. Mira, Elio, desde aquí, extender nuestra solidaridad a las personas de las Bahamas. Ay, sí. Esa isla quedó totalmente devastada, inclusive el aeropuerto, no hay aeropuerto, está totalmente incomunicada. Y en ese vía barco. Y resulta también que llegue la ayuda solidaria. Este huracán también sigue provocando. Dorian. Dorian. Dorian, que golpeó fuerte en las costas de Estados Unidos, dejó varios hogares. En la Bahama destruyó prácticamente, porque se quedó como estacionario. En Carolina del Norte, antes de la llegada del huracán, se golpeó fuerte con las costas de Carolina del Sur, un tornado que aterrizó en The Farm, en el condado de Brunswick, en Carolina Shores. Y antes de debilitarse a categoría 2, mientras que en Bahamas, que ha sido el territorio más azotado por ese fenómeno, la asistencia sigue llegando tras confirmarse que el fenómeno ya deja 23 muertos. Así es que, nada, esperemos que pueda pronto Bahamas recuperarse de esta situación. Todavía mira cómo está la isla de Puerto Rico después también del huracán María, que no ha sido fácil volver a su situación anterior, antes de estos fenómenos naturales. Nosotros nos despedimos por hoy. Será hasta el próximo lunes, donde estaremos con ustedes con muchísimo más contenido en Abriendo la Mañana. Este equipo, Helio Valdés, Arisleida Villalona y esta servidora Nadia Andújar. Muchas gracias por su sintonía, como siempre.